El gobierno de México recibió en extradición al narcotraficante Héctor Luis Güero Palma Salazar, quien el viernes pasado salió de la prisión de Colorado, Estados Unidos, y ahora es entregado a las autoridades mexicanas en el aeropuerto de Matamoros, del norteño estado de Tamaulipas. El Güero Palma, de 56 años de edad, fue detenido por oficiales del Ejército Mexicano en 1995, acusado por cometer delitos contra la salud. Fue extraditado a Estados Unidos en 2007 para ser juzgado por tráfico de drogas y, tras cumplir nueve años de sentencia, le fue concedida su libertad. En los años 90, Palma Salazar se convirtió en uno de los sicarios más peligrosos del cártel de Sinaloa, cuando salió al Chapo Guzmán. A unas horas de ser repatriado a México, la Procuraduría General de la República dijo que realiza una revisión detallada de sus expedientes a fin de determinar la posible existencia de elementos de prueba relacionados con la probable comisión de delitos por parte del repatriado. Después de ser entregado en Matamoros, el Güero Palma será trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, en la Ciudad de México. Los procesos penales pendientes en su contra podrían derivar en su encarcelamiento en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!